Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento, un tema muy importante en esta oportunidad, vital dentro de los procesos de entender a Nicaragua en un conjunto de naciones, específicamente Naciones Hermanas Centroamericanas. Hoy estaremos conversando sobre la realización a propósito de los foros regionales anuales del Parlamento Centroamericano, ejecutándose hoy en nuestro país como sede. Pues para ello contamos con la presencia del compañero Orlando Tardensía, diputado ante el Parlamento Centroamericano. Compañero, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí justamente para informar que Nicaragua fue seleccionada por el plenario del Parlamento Centroamericano a partir de parámetros muy concretos sobre apertura, respaldo, respaldo, apoyo institucional permanentemente a los procesos de integración, pero además el tema y el clima de paz que se vive en nuestra región, fue seleccionada pues por el plenario, como lo decía, y ya estamos a punto de iniciar el proceso de foros institucionales que arrancan precisamente dentro de pocos momentos y arrancando de una manera extraordinaria. Se inaugurarán dos foros, uno de educación que tiene que ver con educación inclusiva, atendiendo también las demandas de los Objetivos de Desarrollo Social o la llamada Agenda 2030, y destacarán el tema de la educación inclusiva. Además, trabajarán una serie de propuestas con expertos internacionales que expondrán los temas de homologación de programas, planes de estudios, pero además trabajarán todo lo que tenga que ver con aplicación de métodos de enseñanza novedosa que tienen que ver con inclusión de los ciudadanos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Diputado, para entender un poquito con nuestra audiencia las implicaciones, las dimensiones y conocer lo que esto significa, nos podría explicar en principio qué son los foros regionales, y bueno, su nombre lo dice, foros regionales anuales, obviamente se realizan cada año, sin embargo, cuál es la relevancia que tienen y qué es lo que significan para nuestro país y dentro de la lógica de los procesos de integración, ¿cómo se entienden? Bueno, mire, dicho en palabras muy puntuales, la región centroamericana no vive sus mejores momentos en este momento de paz social, no está viviendo sus mejores momentos. El Triángulo Norte está sumido en un conjunto de conflictos presentes que todos los conocemos, Honduras está en una situación de convulsión, de presencia, de incidencia, de factores muy complicados, muy violentos, Guatemala igualmente, El Salvador, el tema de las maras, las pandillas y la seguridad social, está bastante afectada por, repito, factores internos, pero también factores externos, y Costa Rica incluso pasando momentos de dificultades, y Nicaragua alcanzando ya nuevamente los niveles de paz necesarios para desarrollarse como sociedad. En este sentido, precisamente planteaba de que los parlamentarios dijeron que esta era una muy buena oportunidad para no solamente ver in situ todo lo que Nicaragua está haciendo para replantearse y continuar este proceso de paz, sino también es un buen marco para discutir temas como el que hablábamos, educación inclusiva y demás. Pero déjame decirte que también, simultáneamente al foro de educación inclusiva, se está desarrollando una extraordinaria reunión de delegados de comunidades indígenas de toda la región. Están acá delegados de las comunidades indígenas de Guatemala, un país que tiene arriba del 50% de su población que son de comunidades indígenas. Hay delegados de Honduras, de las comunidades indígenas, de Panamá, han sido invitados también delegados de comunidades indígenas, afrodescendientes también de República Dominicana, y por supuesto de Nicaragua está la presencia de comunidades de la Costa Caribe Norte, están los mayangas, los misquitos, los crioles, también de las comunidades de la Costa Caribe Sur, por supuesto están delegados y autoridades electas al amparo de la ley de autonomía del gobierno regional del norte y del sur de Nicaragua, pero también están ahí representantes de las comunidades indígenas de Monimbó, Sultiaba, las comunidades indígenas de Matagalpa y de otras expresiones, pero también hay gente de El Salvador, hay gente de Costa Rica que han sido invitados y que hasta este momento creemos que su participación va a enriquecer. ¿Qué van a discutir todo este conglomerado de delegados de las comunidades indígenas de toda nuestra región? ¿Qué van a discutir? Algo sustantivísimo y es las bases de una propuesta que harán estas comunidades a través de los órganos del SICA para que en la cumbre del presidente pudiera establecerse una especie de agenda de derechos y garantías esenciales para todas las comunidades. Y obviamente escogieron a Nicaragua en alguna medida por reconocer la vasta experiencia que estas comunidades tienen en la aplicación de su ley de autonomía. Entonces quieren discutirla, apropiarse de aquellos instrumentos que pueden ser aplicables en su región concreta y establecer una pauta quizás de política regional que permita precisamente que se desarrolle estas comunidades. Esto, además de ser un reconocimiento, por supuesto, las comunidades descubren que la experiencia de los misquitos, ramas, creoles, nicaragüenses, a partir del acceso incluso a ser autoridades electas por sus comunidades y con sus métodos electivos, aplicando justicia de carácter ancestral y respetando los valores y tradiciones que en estas comunidades se viven, pues por supuesto es una bonita oportunidad para discutir elementos de avance en sus propias comunidades. Eso se está haciendo en este momento en paralelo con educación, pero creo que hay unas imágenes que se produjeron ya hoy por la mañana a las 7 de la mañana en la entrada del Centro de Convenciones o Los Palmes donde estas comunidades se reunieron para agradecer a Dios a través de los ritos y tradiciones de sus expresiones ancestrales y dijeron gratitud por estar en Nicaragua y gratitud a Dios por la paz que ellos sienten que se está viviendo y consolidando en este país. Esas imágenes reflejan un compromiso de estas comunidades con este país y gracias a Dios pues ellos se han sentido bien y así nos lo dijeron y en sus cantos y en sus oraciones así lo hicieron ver. Estos son dos de los elementos con los que se desarrolla y ya hoy a las 3 de la tarde seremos ya con la presencia de todos los diputados de la región más los invitados internacionales, seremos ya oficialmente inaugurados en el Salón Central de Los Palmes ya estos foros donde se fijarán los contenidos esenciales. Paz, fortalecimiento institucional, fortalecimiento del sistema de la integración centroamericana, pero mire, basado y reconociendo los principios con que nació el sistema de integración ¿Cuáles son? Unidad de los pueblos, respeto a la autodeterminación y política de no injerencia en los asuntos internos de ningún país creando una visión de contenido unitario de Centroamérica y a partir de allí entonces se van a desarrollar los otros foros que es el foro de mujeres que va a tocar paz, fortalecimiento institucional y los derechos de familia el foro de partidos políticos que abordaré el miércoles el rol de los partidos en el fortalecimiento de la paz como el vehículo esencial para llegar al desarrollo y por supuesto el día jueves por la mañana que se realizará el foro de turismo con las instituciones turísticas de la región centroamericana y República Dominicana donde discutirán la interconexión turística la aplicación de la política de multidestino pero por supuesto en un ambiente de paz en todo ello, ¿cuál es el rol de los partidos? ¿qué tenemos que hacer para fortalecer a los estados que propugnan una política y una cultura de paz para que precisamente la región centroamericana en vez de ser una región con dificultades como la que actualmente viven algunos de nuestros países del Triángulo Norte o todos, sea una región de paz, cultura y de desarrollo? Muy importante este aspecto, más o menos cuántas delegaciones bueno, en principio estarán todos los países que enteran el sistema, ¿no? Así mismo Pero a continuación ya con los partidos políticos entiendo que el espectro es más amplio, ¿no es así? Mire, es impresionante que son los diputados de la región centroamericana que conformamos el Parlacen somos 120 pero además viene una delegación de aproximadamente 65 parlamentarios invitados internacionales en distintos temas de Panamá solamente ¿por qué? porque precisamente Panamá su bancada de 20 concluye su legislatura este año y la nueva bancada que se incorpora por el estado de Panamá toma posesión en estos días también en Nicaragua en consecuencia vamos a estar bastante visitados gratificados con la experiencia de los hermanos que están concluyendo sus sesiones y los que inician y se incorporarán iniciarán estos cinco años de trabajo por la integración en la región por supuesto en Nicaragua mejor escenario, algunos de ellos lo han dicho no existe ir a Nicaragua es una bendición en ese sentido estamos ya todavía hoy, mañana y pasado vendrán delegados de partidos políticos han sido invitados representantes legales y delegados de más de 79 partidos políticos en la región hasta este momento andamos en una asistencia confirmada ya de más de 55 partidos políticos más los partidos que representan los diputados del Parlación diputados y diputadas en ese aspecto estamos bastante concurridos y tenemos una diversidad de puntos de vista que volverán ricos los debates respetuosos por cierto todos en la mira independientemente del espectro político en que se sitúa un diputado o diputada pues al final el problema que está viviendo Centroamérica es el mismo y todos tenemos que entrarle aportando nuestra visión particular sin duda alguna un proceso bastante bueno enriquecedor y variopinto por decirlo de una manera 79 expresiones políticas representadas en nuestro país en ese sentido ¿cuál es el nivel de compromiso del gobierno de reconciliación y unidad nacional a partir de la articulación interinstitucional para facilitar todo el trabajo que implica la realización de este evento que vaya por los números y las delegaciones que usted menciona no es pequeño es decir es el evento centroamericano más importante si podríamos decirlo así desde el punto de vista de foros políticos ¿no? es el evento anual precisamente que se rota por países y debo decirle a modo de información de que no correspondía este año a Nicaragua correspondía a otro país sin embargo el plenario solicitó la posibilidad de realizarlo para Nicaragua por lo que ya le decía el aprovechamiento de las experiencias que está viviendo Nicaragua el proceso en que consolida su paz y fortalece sus instituciones y además por las condiciones de respaldo del gobierno y hablemoslo claro con nombre y apellido el respaldo del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo a todo este proceso que ya lo hemos visto por lo menos los que estamos trabajando apenita en los procesos de organización el gobierno no ha despegado un minuto su atención en el respaldo no solamente para facilitar los aspectos migratorios aduaneros y demás sino facilitación de todos los aspectos que tienen que ver con la libre movilidad de los centroamericanos que vienen a este encuentro déjeme decirle además que las instalaciones de los palmes donde se desarrollan estas cosas y todos estos eventos y todas estas reuniones efectivamente por intermediación de la vicepresidencia están siendo facilitados en condiciones por supuesto que permiten este tipo de reuniones y aquí los ministros de educación los ministros de salud la secretaría de turismo y las comisiones de la asamblea nacional que también están participando a través de sus presidentes o delegados de estas comisiones y los diputados están ahí participando y debatiendo porque se reúnen organismos parlamentarios organismos legislativos en consecuencia hoy quedó y va en el transcurso de esta semana va a quedar plenamente demostrado lo que ya es una verdad sabida en la región centroamericana que realmente uno de los países que mejor y más efectivamente ayuda al proceso de integración en la región obviamente es Nicaragua y en ese el reconocimiento diría unánime de las expresiones de Parla C en corte centroamericana la propia secretaría general del SICA hacia el gobierno de Nicaragua pues es manifiesto ellos ya lo están comprobando y así lo hacen ver cuando usted los entrevista pero además usted lo siente cuando los colegas nos dicen hombre realmente es una cosa rara en Nicaragua o sea venís y andas tranquilo sin esa sensación de peligro no te vas a hallar ahí un pandillero una mara que te puede extorsionar ni nada por el estilo sino que se viven pues otras realidades que gracias a Dios y gracias a todo el pueblo de Nicaragua que contribuye a ellos por supuesto con un correcto proceso de dirección con compromiso de mantener paz integralidad en la defensa de los nicaragüenses y a la cabeza por supuesto nuestro gobierno gracias a Dios que lo hace así y es muy importante todo ese reconocimiento que se obtiene de los países hermanos centroamericanos a partir de las iniciativas aprendidas por el gobierno de reconciliación de unidad nacional diputado entender un poquito también lo que significa el aprendizaje tanto de Nicaragua como a Cristión en este caso pero también el aprendizaje como nación que tenemos en algunos temas usted mencionaba temas de salud turismo y por así decirlo pueblos originarios afrodescendientes también ¿cómo se da ese proceso de intercambio y cómo se va a estar desarrollando todas estas actividades dentro del ejercicio normal de los foros? Mire podemos perfectamente focalizarlo en acciones o actividades concretas que los nicaragüenses deben y saben que existen y que requieren también acción del Parlacén como instancia de representación política por ejemplo el tema de viajar por el norte de Centroamérica solo con la cédula es un hecho político pero tiene que ver con ajustes estructurales para que los países puedan cumplir ese proceso ajustando y facilitando los pasos fronterizos y demás esa es una responsabilidad que el Parlacén está trabajando para ampliarlo incluso a un CA8 para que esto mismo que practicamos hacia Honduras El Salvador y Guatemala Nicaragua solo con el uso de la cédula pueda ser factible para Costa Rica Panamá y República Dominicana es un proceso que estamos haciendo el planteamiento a fondo la homologación de títulos profesionales claro que lo estamos también empujando implica que un título profesional emitido por universidad válidamente registrada por los sistemas y reconocida en sus planes y programas de estudio pueda ser registrada sin mayores trámites en otros países registrando también lo de otros países en Nicaragua para facilitar la inserción de los profesionales recién egresados a entornos económicos de la región ese es un tema no es de hoy a mañana cuesta pero en Nicaragua avanza y la región centroamericana avanza pero también hay otras cosas hay una cosa pero tan elemental como la que le voy a decir ahora ya los centroamericanos ni nos preocupamos por el tema del costo de la llamada entre Guatemala a Costa Rica Panamá a Nicaragua el llamado RUMIN ¿de dónde nació ese debate? nació en esta asamblea nacional de Nicaragua aquí nació la idea hace aproximadamente 12 años para establecer el RUMIN sin limitaciones y con un carácter masivo y se hizo una política de difusión para exigir que los organismos y las empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones levantaran las barreras tecnológicas para que pudiera establecerse un RUMIN que acelerara los procesos de comunicación hoy por hoy es común que con su propio whatsapp con su propio dato de Nicaragua usted perfectamente desde San Salvador o desde Gucigalpa o desde Ciudad de Guatemala o desde Panamá o desde San José o desde Managua se comunique con su familia como que si estuviera de aquí a Nindirijo de aquí a Masaya eso repito no es un mérito exclusivo de los sistemas parlamentarios es un aporte político que se hizo en aquel momento y que las empresas lograron comprender que masificando la comunicación pues perfectamente también se contribuía la integración y el aporte y repito ese mérito surge de la Asamblea Nacional y lo replanteamos los diputados de toda la región del Parlacén y lo validamos hicimos la propuesta y hoy hace ya años es una realidad que sin duda alguna acerca de las familias porque también ese es otro aspecto vinculados tradicionalmente tanto Nicaragua con Costa Rica o con Honduras es decir hay vínculos sanguíneos bastante fuertes entre esos países y también con los demás con El Salvador y Guayana permítame cambiar un poco el disco a temas en positivo que estamos trabajando como les decía esto y otros que se están ampliando para el CA8 para expresar incluso una enorme preocupación y una preocupación que todos los nicaragüenses por lo menos estamos muy atentos hace poco acaba de ser electo un nuevo gobierno en Guatemala fue electo el señor doctor Alejandro Jean Matei y a partir incluso de los elementos previos a esa elección que fue realizada el 11 de agosto y que ya resultó oficialmente declarado como presidente electo factores externos gobierno externo y con todas sus letras el gobierno de Estados Unidos empezó a usar su maquinaria su forma sus procedimientos para establecer con el nuevo gobierno de Guatemala una política de declararlo país seguro ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? significa que están tratando a través de la presión el chantaje la amenaza y otros procedimientos muy propios del gobierno de Trump que Guatemala se convierte en un muro de contención para parar la migración que sale del Salvador del propio Guatemala y de Honduras y convertir prácticamente no solamente en ese muro sino también en un centro de captación de migrantes que en la práctica lo que se va a convertir es en un centro de refugiados y vean ese es un tema también que va a salir en los debates entre los políticos ahorita en estos foros particularmente en el foro de partidos políticos porque estamos hablando de la ciudad y el país Guatemala que uno de los integrantes del llamado Triángulo Norte y uno de los países más peligrosos en donde cuidado se van a crear centros de refugiados en un país donde la violencia organizada el narcotráfico las maras las pandillas y la violencia social tienen uno de los niveles más altos de criminalidad que incluso está reconocida por todo el mundo como uno de los países una de las regiones Triángulo Norte más peligrosas del mundo sin estar en guerra sin estar en guerra el gran problema entonces es que un país miembro del SICA motivado por los elementos que ya señalé sobre la incidencia de la gente que tiene que ver con el control migratorio en Estados Unidos está poniendo ese tapón que afecta de manera directa a Guatemala pero que indirectamente nos va a afectar al resto de países que conformamos el sistema de la integración y que debemos de tener una posición una propuesta ideas y un planteamiento responsable preocupado sobre el tema de la humanización de la migración y la no criminalización de ella en ese apartado entonces creo que va a ser un tema que necesariamente se va a expresar y tengo entendido que algunos hermanos diputados de Guatemala traen ese planteamiento que tendrá que ser debatido porque efectivamente afecta a centroamericanos y afecta incluso por qué no también a ciudadanos de otras regiones claro tomemos en cuenta que Centroamérica es una región que origina migraciones hacia afuera pues como Honduras Salvador Nicaragua todos los países de una manera u otra masivamente o no producen migrantes pero también reciben Nicaragua es por ejemplo un centro de recepción de migración entonces somos origen y destino de migración pero también somos tránsito y en ese apartado tomemos en cuenta que un tapón de las magnitudes institucionales que se pretende hacer en Guatemala pues nos va a afectar a todos y hasta ciudadanos extrarregionales como cubanos haitianos africanos y hasta asiáticos que pasan por la región buscando como entrar de manera informal a Estados Unidos ese es un tema de profunda preocupación que se convertirá no en declaraciones políticas sino en la capacidad o posibilidad de encontrar propuestas para la cumbre de presidente compañero diputado tenemos que hacer una nuestra una pausa pero nosotros ya volvemos porque me parece que este tema es muy importante sin duda alguna que por primera vez empiece en estos foros políticos a tomar en serio algunos temas que están afectando realmente a la región tenemos que hacer nuestra primera pausa pero ya volvemos a la región a la región Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Una conversación, por decirlo menos, agradable respecto a los procesos de integración, bastantes avances. Hoy nuestro país es sede de la realización de los foros regionales anuales del Parlamento Centroamericano. Bueno, pues con nosotros el compañero Orlando Tardencia, quien es diputado ante este organismo regional. Compañero, antes de irnos a la pausa, pues algunos temas de los cuales usted ya estaba brindándonos algunas pautas que se estarán discutiendo hoy. Bueno, si no hoy, mañana y en los próximos días también. Bueno, el tema de las migraciones y en ese caso usted mencionaba la alerta, ¿no? Que hay que poner respecto a las actividades en Guatemala y las presiones que están ejerciéndose desde el exterior, específicamente de los Estados Unidos, para declararlo como país tercero, seguro, amén de las migraciones, ¿no? Que se realizan hacia este país del norte. Pero, ¿qué otros temas estarán sobre la mesa o algunas perspectivas de temas de discusión que estarán realizando? Porque entiendo que es un foro abierto, ¿no? Sí, es un foro abierto que, repito, los ejes centrales son construcción de política de paz en la región, fortalecimiento de las instituciones y, por supuesto, el rol de los partidos en ese proceso. Claro. Ese es el eje central. Sin embargo, aún en este marco, la Comisión de Integración del Parlamento Centroamericano se va a reunir el próximo martes con autoridades del Ministerio de Hacienda y de los organismos de economía y, particularmente, de aduanas, precisamente para ver el proceso de unificación aduanera que Nicaragua está también dando pasos para la región, fortaleciendo aún más los procesos de integración. Pero quiero llamar la atención de que Nicaragua atiende con muchísimo cuidado por la responsabilidad institucional que tiene de asegurar que los procedimientos, los mecanismos y los marcos regulatorios exactamente coincidan con la aplicación de políticas de seguridad nacional que permita seguridad a los ciudadanos que entran y que salen del país o que viven en nuestro país. ¿Qué implica esto? Que Nicaragua viene siendo demasiadamente cuidadoso, correctamente cuidadoso para que este proceso de unificación aduanera implique desarrollo, libertad movilizativa, seguridad en el tránsito de mercancía y personas, pero no implique ni seguridad, ni implique masividad, ni implique facilidad, ni para el narcotráfico, ni para el crimen organizado, ni para todo aquel que desarrolla actividades delictivas en el marco del movimiento transfronterizo. Me refiero pues a los delitos de la trata de personas, el proxenetismo, el uso de confines comerciales de menores de edad, etc. Que en eso nuestro país pues tiene una política rígida, fuerte, muy dirigida, muy controlada para evitar que esos flagelos sociales afecten la seguridad de los que pasan o de la seguridad de los que vivimos aquí. Ese es un tema también, diríamos paralelo a este proceso, porque también en el Parlacén estamos dándole seguimiento a eso. Y hay un tema también que ya al finalizar los foros se va a dar y que también estaremos probablemente con algunos de las autoridades de los parlamentos que van a estar. Mire, se va a reunir el Parlamento Andino de Sudamérica, el Parlamento Latinoamericano Parlatino, el Parlamento del Mercosur, que es el Parlasur, delegado de la Cepal y el Parlamento Centroamericano, y van a discutir temas como qué hacemos con el cumplimiento efectivo de la Agenda 2030 o de los Acuerdos de Desarrollo Social de los ODS, de cara a que los parlamentos nos estamos quedando solo como supervisores y apoyadores o aprobadores, voy a usar esa palabra, de presupuestos y de política, pero están quedando atrás los parlamentos. Particularmente en el caso de Nicaragua, pues todo el mundo sabe que la Asamblea Nacional es un impulsor, no solamente de manera legislativa, participan también los diputados en el desarrollo de los planes. Y justamente la presidenta del Parlamento el día de ayer informó de esta reunión que iban a tocar precisamente los compromisos de la legislatura para empujar esto. Y en este caso nos pareció correctísimo que Nicaragua también fuera marco de esta reunión de estos grandes organismos parlamentarios de nuestro continente para atacar este tema. Y también tengo entendido que se van a reunir con la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas para ver temas de políticas de seguridad, y ese es un tema que se va a debatir a partir de las premisas que significa estar en Nicaragua, uno de los países más seguros, escúchese bien, del mundo. Así es. Del mundo, a pesar de lo que puedan decir algunas redes sociales, mundo, Raimundo y todo el mundo reconoce que este país sí realmente se puede caminar tranquilo y que no va a ser objeto ni de chantaje, ni amenaza, ni por supuesto va a padecer de la acción de algún sicariato. Y en ese sentido, esta reunión parlamentaria atiende precisamente a fijar, tal vez, espero yo y esperamos en el Parlamento una política común de todos nuestros parlamentos unidos para respaldar este punto. Es complicado, pero no es imposible. Básicamente porque se ha mostrado que es posible hacer cosas cuando nos unimos en la región. Y es muy interesante, Nicaragua siendo el epicentro ya de foros de alto nivel, ¿no? En cuanto a procesos de integración también, lo que significa el avance y la modernización para el Parlamento Centroamericano este tipo de encuentros. Yo quisiera recordar con respeto, cariño, al comandante de la Revolución, Carlos Núñez Teí. Estábamos bastante más muchachos, bastante libras menos, cuando Nicaragua fue sede de dos eventos extraordinarios en aquellos tiempos incluso, en la primera etapa del gobierno revolucionario. El local donde hoy están sesionando estos foros anuales, precisamente se construyó, se remodeló y se acondicionó para dos reuniones esenciales. La reunión previa del movimiento de países no alineado y la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Aquí vinieron delegados de los congresos del mundo a discutir cosas maravilladas, por lo que en aquellos momentos Nicaragua hacía en pro de la integración y en pro de la paz. Pues esta vez, tan solo es un pálido reflejo de cómo valoran en el mundo los procesos de paz y de trabajo de los nicaragüenses, porque este es un reconocimiento también a los nicaragüenses. Permítame quizás extender el comentario al decir, por eso es que causó tanta impresión lo que pasó en aquellos acontecimientos desgraciados que se vivieron el año pasado porque no entendían por qué en Nicaragua uno de los países más estables se miraban en las redes sociales afectados e inundados, además de mentiras, por actos que tenían que ver contra esa visión de paz, de tranquilidad y desarrollo, desconociendo que los nicaragüenses son gente trabajadora, tranquila, que desarrolla procesos que es bien intenso en sus debates, pero que no tiene una naturaleza destructiva. Y por eso, el año pasado la gente se sorprendió y justamente cuando descubrió también toda la naturaleza que estaba detrás de esos procesos que querían afectar la institucionalidad y la paz en nuestro país, es que vienen, no a constatar, porque ya está claro que estamos viviendo un proceso de reconstrucción, sino que vienen a ver cómo fue que en tan poco tiempo este país se sacudió de todo ese montón de lacras mentirosas, delincuenciales que intentaron afectar y que hoy está nuevamente volviendo a los cauces de la tranquilidad y del pleno trabajo, aún en el marco de las dificultades. Entonces, ¿por qué recordé este tema de la UIP? Porque esta se desarrolló en medio incluso de la guerra de agresión, tal vez que recuerda ya por los años 80, y esta, estos foros se están desarrollando ya en el marco de un proceso de reinstalación de la paz, del fortalecimiento de la paz. Algunos han preguntado, ¿y cómo hizo de que se están formando ya más de 5 mil comisiones de paz en todos lados? Bueno, pues bueno, vengan y pregúntenos. Sí se los explicamos, pero también le decimos a nuestros colegas, a nuestros amigos, vayan y pregunten, pero sobre todo vívalo. Vívalo. Entonces, muchos nicaragüenses tal vez que andemos acá en la cercanía de la Avenida Bolívar, que vayamos al lado bien bonito del Paseo Salvador Allende, algunos andarán por el lado de Masaya en los tiempos libres, que van a encontrar a una cantidad importante de parlamentarios de toda la región de Centroamérica y del Caribe, y algunos parlamentarios de Sudamérica, vienen y preguntando, pues que pregunten, porque en Nicaragua se tiene esa libertad de ver, de preguntar, y sobre todo, de tener una actitud constructiva para la paz. Ellos vienen a eso, pero también venimos a debatir los temas torales que se viven en otros países. Sin duda alguna ahí, Nicaragua dando ejemplo en algunos procesos. Interesante eso que usted plantea, las comisiones de paz, claro que sí. Sin duda alguna en principio una escuela para Nicaragua, pero también ya nuestro país es un camino andado en los procesos de reconciliación, es decir, sin embargo, pues ahora retomando ese aprendizaje que algunas generaciones como la suya ya tienen, las nuevas generaciones también aprendiendo y coexistiendo dentro de esa búsqueda de paz y reconciliación. Déjeme darle un par de primicias. Ok. El compañero Carlos Emilio López está trabajando en la formación de estas comisiones de paz. Será uno de los oradores principales en el foro de mujeres de partidos políticos que van a discutir la paz y el fortalecimiento de las instituciones, pero de cara también al fortalecimiento de la familia. Carlos Emilio tiene no solo experiencias, sino vivencias enormes y la posibilidad de explicar por qué estas casi o más de 5 mil comisiones de paz articulan el esfuerzo pacificador de nuestro país y probablemente también explique con amplitud el que ahora somos parte activa y fundamental del Foro Mundial de Paz que se acaba de adquirir, estas comisiones de paz, y efectivamente es una experiencia que los parlamentarios desean escuchar. Nos han planteado por qué en tan poco tiempo se han hecho tantas comisiones de paz, porque efectivamente el número de comisiones quizás, en mi humilde opinión, el número así de miles no importa tanto como la necesidad y el deseo de vivir en paz. Y en ese sentido, Carlos Emilio será uno de los principales ponentes en un foro de mujeres de partidos políticos que recoge también delegadas de todo este montón de partidos de la región. Y en la inauguración, Dios primero, estará con nosotros el presidente del Parlamento de Nicaragua. Y en ese sentido, siendo que la Asamblea Nacional es una de las entidades superactivas en el foro de presidentes, pero sobre todo en el entorno internacional. La Asamblea Nacional de Nicaragua es una instancia no de debate, sino de intercambio profundo de ideas para profundizar los procesos de paz, reconciliación y de desarrollo de los países. En el siguiente caso concreto de Nicaragua, pues hay también, Dios primero, reitero, tendremos al presidente de la Asamblea Nacional también expresando algunos de estos criterios. Y los parlamentarios tienen grandes expectativas porque son cada uno de los planteamientos que haga el presidente, Carlos Emilio, hablará en su momento, el doctor Cepeda, el presidente de una de las comisiones de educación, hablarán presidentes de las comisiones jurídicas para explicar la juridicidad de esto. Dará riqueza al debate a partir de la experiencia de Nicaragua, pero también de cara a la experiencia de otros países. Así que estaremos, recuerden que este es un foro de parlamentarios, de diputados, donde discutimos con nuestras fuerzas, con nuestros matices, con nuestras intensidades, realidades políticas de distintos países. Y como partimos del principio de respeto a la autodeterminación, a la no injerencia en los asuntos, pero también a un criterio de unidad centroamericana, pues aquí va a haber bastante riqueza en el debate. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya volvemos. Después de un corte, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mensaje de la Asamblea Nacional. La región centroamericana, pero la región centroamericana integrándose cada vez más entre sí. Pues hoy estamos conversando y conociendo lo que significan los foros regionales anuales del Parlamento Centroamericano, donde Nicaragua es sede. Con nosotros el compañero Orlando José Tardensilla, quien es diputado del Parlamento Centroamericano. Pues diputado, un poquito de entender los retos, bueno, un resumen bastante importante, un evento trascendental para nuestra sociedad, también donde Nicaragua va a compartir mucho del aprendizaje que viene desarrollando a partir de la integración de nuestro pueblo. Nuestra paz, nuestra seguridad, uno de los factores vitales para que se pudiese realizar este evento hoy en nuestro país. Bueno, a lo largo de la semana, ¿verdad? Pero de acá a lo adelante, este encuentro va a dejar un aprendizaje a nosotros como anfitriones, pero también a ustedes como diputados regionales. ¿Cuáles son los retos que van a continuar o cuáles son las expectativas de líneas de trabajo posteriores? Mire, el Parlamento Centroamericano, como uno de los tres órganos fundamentales del sistema de la integración, también tiene obligaciones. Y de estas reuniones no solo van a salir amistades y diputados que vieron el país, no. También van a salir propuestas concretas a la cumbre de presidentes. Una decisión que tiene que ver con la región necesariamente pasa por la aprobación de la reunión de presidentes, quienes las convierten en decisiones, si se ponen de acuerdo, enviándolas a los parlamentos nacionales. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la agenda de derechos y garantías para las comunidades indígenas va a ser redactada aquí en Nicaragua y se va a perfeccionar en la siguiente reunión del Parlacén para ser presentada a la cumbre de presidente que se va a desarrollar en San Salvador en el mes de diciembre. Entonces, ahí tiene un resultado y un reto profundo, porque está hablando de abordar temas sustantivos de derechos que tienen que ver las comunidades de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, incluso los cunas de Panamá van a llevar planteamientos profundos. Ese es uno de los temas. El otro tema está vinculado todavía a algunas preocupaciones que tienen que ver con los derechos de equidad de género que se van a tocar en el Foro de Mujeres. No solamente el acceso de las mujeres a la toma de decisión política institucional. Bueno, Nicaragua sabrá que es el quinto lugar en el mundo donde el tema de la igualdad y equidad de género se desarrolla. Eso lo reconocen, bueno, Naciones Unidas, lo reconocen todos los organismos. Sin embargo, en algunos países de nuestra región todavía tenemos serios rezagos en cuanto a la participación de las compañeras, no solamente, repito, en candidaturas y demás, sino en la real capacidad de acceder, por ejemplo, a políticas de financiamiento para las comunidades productivas, donde la mujer, siendo cabeza de familia, tiene dificultad por la condición de mujer y no como líder económico de su propia familia. No menciono a los países por respeto, pero están discutiéndose todavía aspectos de igualdad en la región. Y esos temas son muy importantes porque también, bueno, incluyen al más del 50% de la población de la región centroamericana. Mire usted. Deberían ser vitales en todos los foros. Mire usted también que los partidos políticos también tenemos que debatir cuál es el rol nuestro, pues. Entonces, ¿cuáles son las instancias de interlocución institucional en todos los países de la población y el Estado? Los partidos políticos. Claro. ¿Serán los ONG, apócrifos, sin responsabilidad institucional, los que formulen políticas y las resuelvan en representación? ¿Quiénes? ¿WhatsApp? ¿Facebook? Porque efectivamente a través de estas instancias se difunden ideas, cuidado, y en algunas veces malintencionadamente movilizan población, actúan y crean estados de situación, pero nadie da la cara, por poner un ejemplo. Claro. Se mueven ideas, bien intencionadas o no, llevan a un grupo de ciudadanos, se produce un desorden en X calles de San Salvador, de Guatemala, de Managua, de Tegucigalpa, de San José, de Panamá, y nadie se hace cargo. ¿Y quién responde por los daños establecidos? La ONG que creó, ese movimiento que convocó a ese grupo de ciudadanos y provocó caos, y a la hora de que uno investiga en esta ONG, en estas direcciones de Internet, resulta que son hijas de un troll, hijas de un laboratorio, hijas de políticas de desinformación. En ese sentido, entonces, los partidos van a discutir, todos, probablemente desde una opción autocrítica, los resultados de interlocución. Muy importante ese aspecto porque a veces en algunas organizaciones apócrifas, esa frase creo que dice bastante, tratan de quitarle precisamente el liderazgo a o la responsabilidad de los partidos políticos, es decir, y en algunos casos por sí mismas brindan políticas y acciones como que si fuesen estados. El día de ayer. O jefes de estado. El día de ayer, figúrese usted, lo voy a tocar porque, porque es la verdad lo que pasó ayer. Una persona de la cual, pues efectivamente no es ni siquiera de nuestra región, un presidente muy controversial por sus posiciones de derecha, Yair Bolsonaro, de Brasil, denunció que los incendios de la Amazonia brasileña fueron provocados por manos de ONG que buscan desestabilizarlo. Y solo recordé el tema del incendio de la Reserva de Indio Maíz. Entonces, inmediatamente mandaron a callar a CNN, mandaron a callar a un montón de agencias internacionales de información, precisamente porque esa denuncia ya había sido planteada años atrás de que agencias dedicadas a la creación de, precisamente, organismos apócrifos, manipuladores, crean estados de situación. Entonces, ojo entonces, recuerdo, en el caso de los nicaragüenses que nos están viendo, todo lo que sucedió cuando se quería manipular el tema del incendio de la Reserva de Indio Maíz y se empezó incluso a cuestionar la capacidad de respuesta del gobierno que este eficazmente logró trabajar en la extinción, bendecidos también por la lluvia del Señor, pero sobre todo dejando claramente establecido la matriz mentirosa que se estableció sobre eso. Y justamente hoy, del otro sector, de gobiernos de derecha, hacen lo mismo porque hay interés desde el punto de vista de denunciar la creación maliciosa. Pero nosotros no vamos a ver si el señor Jair Bolsonaro tiene que ver con la Amazonia boliviana o no. No, estamos viendo de que fácilmente se crean a través de laboratorios estructuras falsas para crear situaciones mentales en partes de la sociedad y producir condiciones de explosividad política. Convulsión social total. Y ahí es donde los partidos políticos, todos, tanto liberales, conservadores, sociales, revolucionarios, tenemos que ver qué papel estamos teniendo en la interlocución del partido con las sociedades. Quiero concluir en una experiencia que tuve en un debate con unos amigos que no son del saninismo. Les dije, vea, y los invité a cerrar los ojos. Y les dije, mire, cerremos los ojos, imaginémonos un fuerte aguacero sobre Managua. Fuerte aguacero de dos, tres horas. ¿Qué va a suceder? Entonces, comienza a concentrarse el agua, comienza a tomar fuerza por la fuerza que ya conocemos y comienzan a darse efectos en la costa del lago. Que avancemos más en esa imagen, que es común en los noticieros. Van a ver gente siendo afectada por inundaciones del lago y demás. Pero también vemos gente que llega a ayudar, a auxiliar a esta gente. Ahora abramos los ojos. Y le hice la pregunta a un amigo incluso de un partido opositorio y le dijo, ¿Viste esa gente en tu mente? Sí la vi. ¿Viste gente que llegaba en camiones? Sí. Decime quiénes son esos que llegaron ayer de la oposición, no ninguno. ¿Quiénes son? Ah, son los de la juventud sandinista, son de la alcaldía, son del gobierno, son del frente. Esa es la realidad constante que ve una población. Y el partido político entonces tiene una responsabilidad de crear realidades a partir de su vínculo, aún en medio de las dificultades con la población. En ese sentido, por otro lado, le enseñé una cantidad de Facebook que hablaban de, en otros países por supuesto, de presencia de ONG ayudando. Y la verdad es que no eran ciertos. En ese sentido, el rol de los partidos políticos también tiene que ver con fortalecer su interlocución de la población al Estado, a los gobiernos para que precisamente no padezcan de la manipulación de estas entidades. Ese también será quizás un elemento de debate. Y utilicé el ejemplo de Jair Bolsonaro el día de ayer para mostrar que de la mentira hasta quienes la fabrican resultan ser víctimas. Y en este caso, pues el gobernante de Brasil está siendo víctima de sus propias invenciones. Muchísimas gracias compañero Orlando. Gracias. Pues de mi parte, bueno, sé que podríamos pasar conversando con usted bastamente en una especie de cártera sobre integración, pero tengo que, bueno, tenemos ya el tiempo sobre nosotros y en ese sentido, si usted quisiera, tienen espacios de un minuto para conversar con nuestra audiencia a través de las cámaras del canal parlamentario. Adelante, dejamos el espacio. Muchas gracias. Están atentos a los resultados y a las conclusiones a través de todo el sistema de información. Le pondremos a usted, usuario y coordinador de nuestros esfuerzos, lo que resulte de esos debates para que usted pueda también darnos seguimiento, controlar a los representantes de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano e ir evaluando el papel de nosotros como delegados y electos por ustedes ante estas instancias que sesionan en otros lados, pero que también tienen la obligación, tenemos la obligación nosotros de informarles a ustedes permanentemente de lo que hacemos y con la información ustedes podrán darnos un seguimiento correcto basado en el cumplimiento de los objetivos y las prioridades de nuestro país. Y gracias a aquí estamos dando no solamente la cara, sino compartiendo contigo, con la población que nos ve, algunas pequeñas cosas que se hacen, pero que sobre todo también tenemos que responderle, como tú lo haces todos los días, a la población de nuestros actos. Muchísimas gracias a todos y que el Señor las bendiga a todos y a todas. Compañero Orlando, muchísimas gracias por habernos acompañado, diputados, ante el Parlamento Centroamericano. Y ahí está, precisamente, Buenas Nuevas, Nicaragua dentro de un proceso de integración profundo, real, siendo sede de los foros regionales anuales del Parlamento Centroamericano. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes en Mermarcia y les esperamos en una nueva edición. El canal de la Asamblea Nacional El canal de la Asamblea Nacional